Hola, bienvenido. Vamos a continuar con el vídeo de creación del juego de explotar globos con Scratch. En el anterior vimos cómo mover el personaje y hacer que lanzara los copos. Y vimos cómo incrementar lo que es la variable de puntos que le daba a un globo. Pues vamos a empezar y vamos a programar ya los globos. Los globos pondremos que al comenzar, al recibir comenzar, lo primero que haga, al presionar bandera verde, primero esconder, igual que hicimos antes con el disparo, vamos a esconder. Y al recibir comenzar, vamos a fijar primero la posición del globo, que pondremos la que tiene actualmente, x-174 y 130. Esta será la posición del globo inicial. Y vamos a crear un bloque nuevo, o función, que será la que posicione los globos. Y tendrá dos variables, que será posición x y posición y. Podremos poner alguna más luego si nos hace falta, por lo pronto, ya tenemos nuestro bloque creado. Y desde aquí, llamaremos, y le daremos, en principio, los valores, menos 174 y 130. También lo podremos tomar de variable, luego vemos cómo, pero en principio voy a poner el mismo de aquí arriba. El bloque, pues haremos dos bucles. Uno dentro del otro. Uno repetirá para las filas y el otro para las columnas. Entonces, vamos a hacer primero el de dentro. Pondremos siete y en este pondremos cuatro. En el de siete pondremos que vaya a la posición x y y posición x arrastramos de aquí, posición y después fijaremos la posición en y pondremos que cambien de disfraz la posición de x y la tenemos que variar. Ahora veremos cómo cambiamos disfraz cambiamos la variable recto globo porque estamos creando otro con lo cual le sumamos uno creamos un clon ahora veremos qué pasa cuando creemos el clon y cambiamos la posición en x que está en movimiento cambiar x por 45 para que se vayan desplazando vamos a ver cómo queda nos falta otra vez mostrarlo cuando se crea el clon para ello nos venimos aquí y al comenzar como clon por lo pronto lo que vamos a hacer es mostrarlo se están creando en el mismo lugar si vemos vamos a ver cómo solucionarlo vamos a ver cómo solucionarlo vamos a añadir dos variables para intentar arreglar este problema que acabamos de ver y serían posición x del globo y posición y del globo vale aquí diríamos cambiar diríamos cambiar cambiar posición x del globo x del globo una vez que hemos creado el clon la cambiaríamos a 45 y aquí pondríamos posición x y posición y posición x y posición y aquí podríamos poner que al recibir comenzar tengamos unas posiciones ya fijadas en x y en y en y 130 y en x menos 174 y aquí pondríamos que se venga a posición x globo y posición y globo aquí repetiríamos posición x globo y posición y globo que son los valores que le pasaremos a la función entonces aquí van a x y ahí pasamos al siguiente disfraz cambiamos la variable que cuenta los globos creamos un clon y el siguiente va al 45 vamos a ver si ahora los crea los ha creado en línea y ha creado varias columnas lo ha repetido cuatro veces porque tenemos que añadir las filas ahora vamos a eliminar esto y vamos a añadir la fila para añadir la fila pasaríamos cada vez que que haga una llamada fuera pondríamos que cambie la posición de i y sería duplicamos vamos a cambiar esto aquí abajo y aquí la que vamos a cambiar es la de i si veis cuando está el globo aquí la i es 145 y va restando entonces podríamos poner por ejemplo menos 45 vamos a ver qué es lo que nos hace ahora vamos a ver vamos a cambiar la posición pondremos que la posición de i del globo va a ser nos venimos a operadores ponemos aquí el operación con menos y pondremos que sea igual la posición del i globo vamos a ponerlo aquí posición i globo ahí menos 45 lo metemos dentro de fijar volvemos a llamar a la función y nos falta mostrar otra vez apariencia mostramos y mostramos cada vez que creemos el clon eso está vamos a ver aquí al comenzar como clon mostramos vale tenemos que hacer que la x vuelva a valer 130 para que vuelva a comenzar desde aquí desde el principio menos 174 es lo que tendría que valer la x pues aquí tenemos que poner otra vez que la x que la x vuelva a ser menos 174 con lo cual cuando vuelva a entrar aquí posición x del globo será otra vez la de inicio menos 174 vamos a probar ahora ya hemos creado las filas y columnas de globo podemos separarlo un poco si cambiamos esto aquí en vez de 45 poner 50 y aquí poner 50 entonces crearíamos filas y columnas de globo y luego pasaremos a darle el movimiento perfecto pues hasta aquí el vídeo de hoy y en el próximo le daremos ya movimiento a los globos para ir terminando el juego vamos a eliminar que se vean las variables y solo dejaremos la de los puntos pues espero os sea útil y veros en el próximo vídeo muchas gracias